Con una teleconferencia en el auditorio del Hospital Regional y con presencia de funcionarios locales y regionales, se lanzó a nivel regional la campaña Vacunación en las Américas, con el propósito de fortalecer las vacunas en la región, tanto para los niños, adolescentes y jóvenes adultos. La Semana de Vacunación de las Américas cumple 13 años como vacunación de las Américas del año 2003, cuando se desarrolla la primera semana de la vacunación, y desde ahí se estableció que la cuarta semana del mes de abril se realiza una semana de la vacunación como lanzamiento. ¿Con qué propósito? De fortalecer la vacunación en toda la región libre. Y un gran desafío sobre todo en las zonas de alto riesgo. La Dirección Regional de Salud hace un gran esfuerzo que incluye a médicos, enfermeras y profesionales de la salud para poder lograr las metas para este año. Tomemos conciencia de que la vacunación es la mejor manera de prevenir las enfermedades. La Semana de Vacunación en las Américas se realizará del 25 de abril y se extiende hasta el 31 de mayo del presente año, con el eslogan «Refuerza tu poder, vacúnate». Es de gran satisfacción el que estemos reunidos acá para cuidar a nuestros niños, que todos hagamos un alto, que valoremos el momento en el cual la sociedad en su conjunto se pone de acuerdo para un fin tan global y tan importante a una sociedad. En representación de los trabajadores del Hospital de Iguacho y de sus 57 establecimientos, en representación de los 100.799 menores de 5 años de la región, aproximadamente el 10% de toda la población de la región, y en reconocimiento por el trabajo intenso y decidido del Gobierno regional, por combatir la desnutrición infantil, porque la vacunación al reforzar el poder del niño evita enfermedades que pueden matar o que desnutren y que retardan el desarrollo armónico y que les quita oportunidades en la vida. Las vacunas serán contra la fiebre amarilla, sarampión, tos convulsiva, rotavirus y neumococo, todas estas vacunas para niños de menores de 5 años, y la vacuna contra la influenza H1N1, H3N2, influenza tipo B para adultos y mayores de 65 años, con enfermedades crónicas y madres gestantes.